Amigos de Radio El Gaucho, tengan ustedes muy buenos días, un saludo para todos, pero especialmente lo que quiero es recordarles que todos los sábados, unos minutos después de las 10, 15, 10 y 10, estamos en contacto analizando la actualidad deportiva de nuestro país. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos.